Bueno, vamos con noticias rapiditas de entretenimiento. Resulta que hay una prensa mexicana está diciendo hoy que Shakira podría estar esperando su tercer bebé. Pues tú tienes tres también, ¿cuál es el problema? Oye, y qué casualidad que con el novio el argentino nunca tuvo hijos, ¿no? Qué casualidad. Bueno, a lo mejor se siente más agusto con Piqué. Sí, con esta tenida todos los hijos. Sí, para que veas que esas relaciones largas y tal, no necesariamente terminan 11 años. ¿Cómo se llama él? Antonio de la Rúa. También ella está en otra etapa de su vida ahora. Sí, sí. Porque no era una prioridad. Mira, y curiosamente, sí, qué bueno que mencionas eso porque duraron 11 años juntos, nunca se casaron, nunca tuvieron hijos. Sin embargo, ella comenzó su relación con Piqué a los tres años. Se casaron. No, no, no. Ellos no se han casado, tuvieron a Milan. Pero Antonio de la Rúa también tiene su bebé con otra chica colombiana. Le gustan las colombianas a Antonio de la Rúa. A mí también. Pero son esas cosas que... Oye, eso te salió al corazón. Eso, eso. Eso, güey. Eso, güey. Gracias.